Buenas mi gente como siempre su humilde servidor Celso GT con ustedes una vez más Demole la bienvenida a la Premier League chicos con el Liverpool Bien, bueno tenemos que aún tenemos 4 puntos Estamos alejados de la zona chicos así que Demole la bienvenida a nuestro querido Ronaldinho, Darwin Núñez, Valverde y Mohamed Salah Tenemos dos nuevos fichajes gente que es como se llaman Ronaldinho y Valverde brutal fichaje Así que nada gente a darle la bienvenida y a jugar unos partidazos que vamos a sacar en estos tiempos Yo sé que jugar la Premier League gente es bastante espectacular y bastante difícil Ahí estamos chicos, aquí tenemos nuestro querido Ronaldinho Esto va a ser muy complicado gente, no es tan fácil aunque tenemos jugadorazos pero igual jugar está brutal chicos Vamos Ni te dejan tocar la pelota, no, que falta miren Árbitro vendido, esto no me gusta y Qué golazo gente, nos salvamos gente Por eso los milagros si existen, vamos Valverde Salah Aunque el Real Madrid nos eliminó en la UEFA Champions League pero tenemos que brillar acá Tenemos que brillar acá Qué golazo chicos Darwin Núñez es imparable por el momento, miren Qué golazo gente, ahí estamos, vamos a jugar otro poquito porque igual vamos a jugar unos 2 a 3 jornadas acá Para meter el Liverpool Lo que hace Salah chicos Y lo que hace Salah Uyuyú No Esto debe de ser tarjeta y rápido Darwin Núñez a lesionar Ya está lesionado, ahí sí que habríamos que ver qué crack vamos a meter Esto debe de ser gol Vamos a ver qué jugador vamos a meter porque ya al lesionar, no, vamos a meter a Garpo Bien, lo sentimos pero por lo menos Núñez nos dio un golazo chicos Así que lo he lesionado Tenemos que hacer lo mismo gente, vamos a lesionar otro jugador Como quien dice, cara ojo por ojo Venga, así se juegan Brutal, ahí estamos chicos Metemos a Gar, eh, al querido No sé cómo se llama este crack, vamos Valverde Valverde, lo que hace Valverde Lo que hace Valverde No, otra vez Uy Vamos a Artur Y esto por qué tenía que ser roja Genial, qué árbitro vendido Qué es lo que yo hice No era para tarjeta roja Nos quedamos con 10 jugadores gente No, otra vez van a sacar De lo que pierde este crack Crack, miren Bien, termina gente Llegamos a este punto y termina Uy, termina la jugada Termina Y ganamos chicos Logramos sacar 3 puntitos muy importantes Muy buena, ahí estamos Qué buena que ganamos gente Muy buena, ahí estamos Ya tenemos a Núñez otra vez disponible Tenemos 7 puntos y 7 Uy, uy, uy Se viene un partidazo chicos Vamos acá Selecciono este Tendría que ser Vamos a seleccionar otro tipo de pelotita Ahí estamos Vamos en otra jornada chicos Logramos sacar 3 puntitos Aunque Aunque De local Ahí estamos Ya estamos en nuestra casa No nos dejen tocar la pelota gente Ay, estoy ansioso de meter otro gol Vamos Vamos a seleccionar otro tipo de pelota gente Uy, uy Uf No, puede ser chicos Muy bien El portero gente No Ahora nos toca Madre mía Como empieza el partido chicos Miren Qué partidazo gente Vamos Núñez Estos son los partidos más brutales Más épicos En donde En donde los milagros existen Qué buena crack Qué buena crack No No, era penal gente No puede ser Tarjeta roja No Vamos a tratar la forma de sacarlo Porque teníamos que sacarlo Postero No tiene No tengo palabras Venga Vamos Esto es un contra golpe No Ahora Qué va a decir el árbitro Tarjeta roja O qué aún No Tarjeta amarilla ¿Por qué tarjeta amarilla Tenía que ser tarjeta roja? Uy, uy, uy No salió la jugada gente No Tarjeta roja para Núñez gente Árbitro vendido No puede ser Tarjeta roja para Darwin Núñez chicos Mira No puede ser Nos quedamos con Con 10 Con 10 hombres gente Y 9 va a jugar No puede ser A ver Árbitro vendido Y por si los milagros existen Gente Creo que eso Es hora sala No Esto debe ser roja también Pero el árbitro No Ni saca Ni una tarjeta Este árbitro Chicos Ahí Venga Vamos Vamos A ver A ver Vamos Vamos Valverde Tiene que ser roja Vamos Muy buena Termina gente Y con un partido Muy apretado Vamos 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 Crack Termina chicos Con un partido Muy brutal Aunque el árbitro Debía sacar Roja Dos rojas Para Este equipo Pero igual No fue así Y gente Y termina Chicos Vamos Ronald Termina chicos Así que nada Gente Espero que les gustó Estos dos jornadas Uno ganamos Y otro Embatado El árbitro hubiera sacado Tarjeta roja Pero igual Al fin No es así Así que Nada Gente Nos vemos En la próxima Te animo Y No es así Deja Deja M Brenda Loa L No es así ¿Verdos